Tienes que encontrarlo, Saturno, por Dios. Hijo de mala madre. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vas a pagar por todo lo que has hecho. Y tú vas a condenarla. Vas a condenar a esa chica. ¿De qué estás hablando? Una joven preciosa como un ángel. La cogí en el bosque. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Solo yo sé dónde está. Y si me entregas, nunca la encontrarán con vida. ¡Ah!